El gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, entregó este jueves viviendas en el desarrollo urbanístico Santa Bárbara de Linares Alcántara. Nosotros estamos aquí en el desarrollo urbanístico Santa Bárbara. Son recursos que ya viene aprobando nuestro presidente Nicolás Maduro, que es esa línea directa del gobernador en los lugares de regiones, que ahora nuestros alcaldes también van a tener.